Atención, en cuestión de segundos para que se ordene la partida de la quinta del programa Primera válida para el 5 y 6 electrónico Arrancan los participantes de esta prueba Mucha suerte para todas y todos La salida es mala para Amirito Tiene problemas y queda en el último lugar De inmediato por fuera French Palace se viene a la delantera Dominando French Palace la prueba Avanzando desde el segundo lugar el ejemplar varón En el tercero Romance de estar por la parte interior de la cancha Seguidamente Folk, luego aparece Saltimbanqui Enseguida Kimmify, posteriormente Novanov con Black Sugar Enseguida está corriendo avanzador Luego aparece el caballo escalador Cuyo jinete perdió los estribos quedándose en latino En el penúltimo y Amirito corre en el último lugar Aproximadamente unos 18 cuerpos de la punta En 23 exactos, los primeros 400 metros Primera del 5 y 6 electrónico French Palace dominando la carrera En el segundo Folk, en el tercero viene Saltimbanqui Al cuarto lugar Kimmify Luego trata de avanzar Romance de estar Black Sugar, Barón, detrás Novanov Enseguida está corriendo el latino Tratando de descontar ventaja y lo consigue Seguidamente el ejemplar avanzador Quedándose en minuto penúltimo Y escalador último Dominando French Palace Cuando vienen a girar la última curva Mientras tanto viene avanzando Folk Desde el segundo Kimmify Desde el tercero cuando ingresan En plena recta final En el cuarto lugar está avanzando Saltimbanqui Luego aparece el latino Conjuntamente con Romance de estar En plena recta final a la carga Folk por la parte central Igualmente cae Saltimbanqui Kimmify Saltimbanqui por el centro Es el que viene rebasando El caballo Saltimbanqui Atacando Folk en los metros finales Domina Saltimbanqui Insiste Folk el latino también vuela Dominando Saltimbanqui Saltimbanqui domina Saltimbanqui por el centro Sobre el latino Y el caballo Fall Luego no, no Enseguida Marón French Palace Detrás Los ejemplares Romance de estar Black Sugar Gamemify Avanzador Mirito Y escalador En el último lugar También vuela Dominando Saltimbanqui Saltimbanqui domina Saltimbanqui por el centro Sobre el latino Los tres primeros puestos Los cuatro primeros lugares De la prueba anterior Primera del 5 y 6 electrónico Nótese diferencia A favor del latino Número 6 Por dentro